Estamos con Andrea Núñez, que es del Movimiento Slow Food Posadas, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, para contarnos que este domingo, 1 de octubre, van a ser como tradicionalmente se hace hace 5 años, una nueva comilona del Yopará en la Baja Vieja. Exactamente, este es el quinto año que nosotros ayudamos a organizar esta fiesta que es popular y es centenaria, no nos pertenece, pertenece a nuestra región, no tiene fronteras, porque tanto en Paraguay como en Misiones realizamos el Yopará para espantar la miseria. Y bueno, otra vez entusiasmados, esperando las donaciones, porque esta gran olla se hace con donaciones de los vecinos, amigos, de los que quieren participar. Se donan los ingredientes y nosotros solo compramos lo que necesitamos mantener la cadena de frío, que es la carne, chorizo, queso, que son los ingredientes que necesitas garantizarte la cadena de frío y calidad. Bueno, y como todos los años, 5 años ya de esta movida, porque no solamente se abre el espacio para los vecinos, para que vengan a compartir el plato, sino también para disfrutar de un momento lindo, lindo, con un micrófono abierto, donde bueno, siempre hay algún artista, se arriman y bueno, se arma una linda kermés, por así decirlo, ahí en la plazoleta del Mensú. Sí, este año, aprovechando que es domingo, vamos a empezar un poco antes. La idea es también hacer un espacio de juego para los chicos que se apropien de la calle, con tizas, cuerdas, para jugar, saltar a la cuerda y elásticos, cosas casi de museo para ellos, ¿no? Sacarles el celular y jugar a otra cosa. Ya está comprometido un chico que hace un showcito de circo, los que ya están comprometidos también son el coro de la UNAM, Caro Sosueta y su señora, y el que tenga ganas, se anime y quiera compartir, puede pedir permiso y subirse al escenario, que en realidad es en la vereda, y tocar, cantar, festejar, celebrar. Bueno, y esto a partir de las 4 de la tarde, arrancan las actividades. Sí, nosotros arrancamos tempranito, hirviendo los porotos, las patitas de cerdo, todo, a las 4 de la tarde pedimos ayuda a los vecinos, ponemos la mesa en la vereda y cortamos las verduras que se ponen más al último, en la olla, y ahí ya, bueno, nos quedamos, que se va arreglando el espacio, acomodando el espacio, jugando con los chicos, la idea también representar un poco la leyenda del caraí, de este duende que viene a revisar tu olla, y bueno, también vamos a contar con la presencia de Feria Consciente, que va a estar ayudando, que va a estar sumándose este año. Bueno, para ubicar a la gente, es la que por lo general está en el Paseo Setti. Exacto, que este fin de semana también estuvo en la Biblioteca Popular, ayudando, que estuvieron ahí interviniendo la calle. Nosotros tenemos muchas cosas en común con Feria Consciente. Slow Food, puntualmente, que es una organización internacional, que busca una alimentación limpia, justa y limpia, buena y justa, tiene mucho que ver con los ideales de la Feria Consciente, que busca también un consumo consciente y una alimentación consciente. Entonces nos pareció lindo sumar energías y aprovechar y festejar este gran evento regional nuestro. Bueno, y me decías que el Yopará se va a servir alrededor de las 20, 20, 30. 20, 30, exacto. Ahí largamos con un zapucay, se sacan las ollas, Doña Pomposa, por supuesto. Bueno, y como siempre, ¿no? El almacén de Doña Pomposa, el centro de recolección, porque se está pidiendo la colaboración de los vecinos, ¿no? ¿Con qué elementos? Vamos a recordar, después seguramente lo vamos a publicar también en la pantalla. Cebolla, morrón, zapallo, zanahoria, cebollita de verdeo, apio, orégano. Así que toda la gente que tiene alguno de esos elementos para colaborar, que se acerca al almacén de Doña Pomposa, ahí en la bajada vieja. Doña Pomposa ya todos los días me llama, nena, ya llegó tantos kilos de zanahoria, nena, ya tenemos esto. Bueno, ¿y cuánto, en estos cinco años, cuál es el volumen que se maneja? Porque, bueno, hay muchos comensales, mucha gente, y por ahí, bueno, se suma uno, se va al otro, bueno, van contagiando también, y quizá el que probó el Jopará el año pasado se anima a hacerlo en su casa. Así que, bueno, se sigue compartiendo la tradición. Sí, es una tradición que, bueno, año a año se hace. Néstor Engel la tiene, el Museo de la Cocina también lo hace Bebía, algunas escuelas de cocina lo hacen en la plaza. O sea, nosotros puntualmente calculamos que la última, el último Jopará servimos alrededor de 500 porciones. Muchos repitieron, pudieron repetir, por suerte. Siempre nos da miedo, ¿no? ¿Será que van a venir? ¿Será que van a venir? Y cuando vienen, ¿será que va a alcanzar? Pero siempre es abundante, incluso siempre nos sobra un poco de Jopará, que lo donamos al hogar Ñandereta, que lo maneja la hija de Doña Pomposa, que lo administra la hija de Doña Pomposa. Y también, en la última vez, donamos un poco a Plato Lleno, que también es otra organización que tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Esto de no tirar el alimento. Bueno, Andrea, te agradecemos mucho. Invitarle de vuelta para cerrar a la gente el domingo, bueno, a partir de las cuatro ya hay actividades en la Baja de Vida. Exacto, los esperamos a participar del Caray Octubre para espantar a la miseria, este domingo, primero de octubre, a partir de las 16, para cortar y ayudarnos a cocinar, y después todo el resto de la tarde para disfrutar de esta maravillosa costumbre. Sí, compartir y disfrutar, y bueno, y algo que se hace a voluntad, es gratis, y bueno, y una excusa más para mantener viva la tradición. Exacto.